Hoy vamos a analizar los cuatro contornos de ojos de Mercadona para ver si realmente cumplen lo que prometen y si merecen la pena y vamos a ver cuál de ellos es mi favorito. Así que, vamos a ver. Vamos a empezar con el de la línea Prevent Age Skin, que es un contorno de ojos que cuesta 5 euros y que promete mejorar bolsas y mejorar arrugas. ¿Qué ingredientes contienen? Pues bueno, si miráis la descripción del producto veréis que uno de los que más habla, uno de los ingredientes estrella del contorno de ojos es el vacuquiol. Seguro que habéis oído hablar del vacuquiol y que habéis oído compararlo con el retinol. ¿Es esto realmente así? Pues bueno, el vacuquiol es un extracto vegetal de una planta que se llama soralea corilifolia y en cuanto a su estructura no tiene nada que ver con el retinol. Entonces, ¿por qué se compara? Pues se compara porque, aunque no tiene nada que ver su estructura ni su origen, en la piel se une a los mismos receptores de retinoides a los que se une el retinol. Y por eso sí parece que tiene la capacidad de tener funciones similares a las que tiene el retinol. Por ejemplo, en algunos estudios se ha visto que tiene, al igual que el retinol, capacidad para, en la dermis, que es la capa intermedia de la piel, estimular la síntesis de colágeno y de elastina. Y de esta forma parece que sí que puede tener acción anti-edad. Por tanto, sí es interesante, pero lo que pasa es que comparando con toda la investigación que tenemos sobre el retinol, con el vacuquiol no tenemos tanta evidencia científica. Por tanto, no tenemos tantas garantías de que esos efectos vayan a ser interesantes. Pero algunas sí tenemos. Y tiene dos ventajas importantes respecto al retinol. La primera es que se tolera mucho mejor, por tanto puede ser una alternativa interesante para pieles muy reactivas. Y la segunda es que se puede utilizar durante el embarazo. El retinol y los retinoides en general no se pueden utilizar durante el embarazo. Pero el vacuquiol sí, por lo que en esta época puede ser un sustituto interesante. Así que por esta parte, este contorno de ojos parece que sí que puede cumplir aquello de prevenir un poquito el envejecimiento de esta zona del contorno de ojos. Pasamos al resto de los activos. ¿Qué contiene? Pues contiene también vitamina E, que es lo que veréis en el INCI como tocoferol y tocoferil acetate. El tocoferol es la vitamina E pura y el tocoferil acetate es un derivado de la vitamina E. Estos van a tener fundamentalmente acción antioxidante. Es decir, van a defender esa zona frente a la acción de las agresiones externas, como la contaminación o la radiación ultravioleta. Si seguimos mirando en la lista de ingredientes, veréis que también tiene acetil hexapeptide 8, que es más conocido como argireline, que es un ingrediente sobre el que seguro que habéis oído hablar como el botox en crema. Bueno, os dejaré en la cajita de descripción mi vídeo detallado sobre este tema, pero el argilerine realmente no puede tener efecto botox porque no llega a la unión neuromuscular, que es donde actúa el botox. Por tanto, este efecto no lo va a tener, pero sí que hay algunos estudios que han demostrado que puede estimular la síntesis de colágeno y además puede hidratar, contribuir a hidratar esta zona de la piel. Así que también está bien. Veréis que también lleva colágeno hidrolizado, que realmente son péptidos y que también van a tener efecto fundamentalmente hidratante. Y veréis que lleva también proteoblicanos. ¿Qué es esto de los proteoblicanos? Pues bueno, son un componente de la matriz extracelular de la dermis, que es la capa intermedia de la piel, y se encargan sobre todo de atrapar mucha agua, tienen mucho poder higroscópico, que llamamos, actúan como una esponja y contribuyen a darle grosor y soporte a esa capa intermedia de la piel. Y mediante esta acción lo que consiguen es hidratar mucho la piel y también darle elasticidad y prevenir un poquito la formación de arrugas. Por tanto, ¿este contorno de ojos qué me parece de forma global? Pues me parece que tiene activos interesantes, además no tiene otros que no nos gustan en los cosméticos como los perfumes, y para el precio que tiene, que son 5 euros, sí me parece un contorno de ojos interesante. Sabiendo, por supuesto, que para corregir las arrugas del contorno de ojos, el tratamiento estrella no va a ser ningún contorno de ojos, sino la toxina botulínica o el botox, esto lo tenemos que saber, los contornos de ojos fundamentalmente van a hidratar la zona y van a mejorar su aspecto un poquito, pero no van a disminuir esas patas de gallo de forma considerable. Y en cuanto a la prevención o el tratamiento de las bolsas, lo mismo. Pueden ayudar un poquito a que no se noten tanto, pero las bolsas ocurren a nivel más profundo de la piel por alteraciones de la microcirculación de la zona, por alteraciones de la grasa de debajo de la piel, y por tanto no van a corregirse con ningún cosmético. Pero esto no va a ocurrir ni con los contornos de ojos de Mercadona, ni con ningún otro contorno de ojos. Así que dentro de los contornos de ojos, este me parece bastante bien. El segundo del que vamos a hablar es el de la línea de Sisvela Reafirm. Bueno, en este contorno de ojos, si os fijáis en lo que dice la caja, veréis que destaca mucho que tiene derivados de la vitamina A, de la vitamina E y otros extractos como la centella asiática. Bueno, vamos a ver si esto realmente es así y si va a contribuir a mejorar esas ojeras y esas bolsas. Si nos fijamos en el INCI, en la lista de los ingredientes, veréis que los primeros ingredientes son sobre todo hidratantes. Lleva glicerina, que tiene mucha capacidad humectante, lleva también aceite de palma como emoliente, y lleva también glucosaminoglucanos, que son también moléculas parecidas a los proteoglicanos y que por tanto tienen esa capacidad de atrapar mucha agua. Veréis que también lleva activos calmantes como la lantoína y el bisabolol, y que lleva también acetilexapeptide 8 o la argilerine, y derivado de silicio, que esto está muy presente en los cosméticos de la línea Sisvela como potencialmente activo antiedad, pero la realidad es que no tenemos estudios científicos de calidad sobre el efecto del silicio como antiedad. Por tanto, esto lo contienen los cosméticos de esta línea, pero no nos interesa tanto. Para mejorar las bolsas, en un intento de acceder a esa parte más profunda y de estimular esa microcirculación, ¿qué es lo que lleva este cosmético? Pues bueno, lleva por una parte extracto de caléndula, que en algunos estudios pequeños sí que ha demostrado que puede tener algo de actividad descongestiva, y lleva también cafeína, que también tiene el objetivo de estimular la microcirculación de esta zona del contorno de ojos. Bueno, esto como os digo, es difícil que lo consigan los cosméticos, pero puede ser una pequeña ayuda. Veréis que lleva también vitamina E, como prometía en la descripción del producto, es el tocoferol, que es la vitamina E pura, y que lleva también centella asiática. ¿Qué pasa con la centella asiática? Pues bueno, es un activo interesante, muy popular en la cosmética coreana, y que cada vez se utiliza más en muchos cosméticos, pero realmente, solamente sabiendo que el cosmético lleva extracto de centella asiática, no podemos saber tanto lo que nos va a aportar, porque la centella asiática tiene distintas partes activas, distintos componentes, que son los que dan lugar a los beneficios en la piel, como por ejemplo el madecastóxido, que ayuda a regenerar la piel, y a prevenir la aparición de manchas, sobre todo de manchas de hiperpigmentación postinflamatoria. Pues solamente viendo en el INCIC que lleva extracto de centella asiática, no podemos saber ese extracto concreto, cuánto madecastóxido lleva, o cuánto de los otros activos relevantes de la centella asiática lleva. Así que no está mal, pero no nos dice mucho. Es mejor ver en el INCIC madecastóxido directamente. Lleva también serina, que es un aminoácido, que realmente lo que va a hacer en un cosmético es captar agua y contribuir a ese efecto hidratante. Lleva también algunos activos exfoliantes suaves, como el ácido láctico, que es un alfa hidroxiácido, y la gluconolactona, que es un polihidroxiácido, que van a realizar una exfoliación suave en esa zona, y a la concentración en la que van, tolerable también para pieles más reactivas. Y lleva también algo de retinil palmitate, que es lo que dice en la caja cuando dice que lleva vitamina A. Bueno, el retinil palmitate es un éster de retinol, pero es un retinoide de muy baja potencia, y que además, por el orden en el que aparece en el INCIC, por la posición en la que aparece, que es hacia el final de la etiqueta, realmente la cantidad que lleva de este activo, el cosmético, es baja, y encima es un activo de baja potencia. Por tanto, los efectos de retinol-like que vamos a conseguir con este contorno de ojos, realmente son escasos. Y pasa lo mismo con la vitamina C. Lleva un poquito de ascorbil palmitate, que también es un derivado de la vitamina C pura, y lo lleva en muy baja cantidad. Por tanto, estos efectos van a ser casi desdeñables. Además, este contorno de ojos tiene algo que no me gusta, que es que lleva perfume. Por tanto, este y el anterior podrían ser similares en cuanto a su composición, en muchas cosas, pero me parece que el Prevent Age Skin tiene mejores activos y concentraciones más relevantes, y además no lleva perfume. Así que, entre estos dos, me quedaría con el Prevent Age Skin. Y el tercer contorno de ojos del que vamos a hablar es quizá el contorno de ojos más famoso de Mercadona, es el de sangre de dragón. Ahora veremos qué tal está, pero antes quería enseñaros, como os prometí, la segunda parte del índice del libro, que es la parte en la que encontraréis, primero, toda la información sobre la rutina de noche. En este apartado, por supuesto, hablamos de la limpieza facial, de la doble limpieza, que es algo importante en la rutina de noche, de cómo realizarla, de si distintos gadgets como los cepillos faciales pueden añadirnos beneficios, cuando sí, cuando no. Hablamos, por supuesto, de los retinoides y los hidroxiácidos. En estos apartados quería resolver todas las dudas que se generan sobre estos activos, desde la estrategia para cómo empezar a utilizarlos. Quería daros una estrategia práctica y clara, que eso es lo más difícil a veces. Quería también hablar de cómo combinar estos activos, porque a veces parece que podemos sobreexfoliar la piel. Quería también hacer un apartado específico sobre cuándo la exfoliación puede ser excesiva. Os doy cuatro estrategias distintas, según las necesidades de vuestra piel, para que podáis combinar estos dos grupos de activos. Y quería aclarar también las distintas situaciones especiales en las que dudamos de si podemos utilizar estos activos. Por ejemplo, en verano, que es una duda muy frecuente. También durante el embarazo y la lactancia. También si estamos realizándonos procedimientos con láser, ya sea depilación u otros procedimientos. Y también algo que me habéis preguntado mucho, que es cómo combinar estos activos con el autobronceador facial, que es verdad que muchas veces es un reto. Así que quería aclarar todo eso. Espero que sea de mucha ayuda, porque son activos que realmente suponen muchos retos a la hora de incorporarlos y de obtener sus beneficios sin tener efectos secundarios o problemas a la hora de combinarlos. Así que, esto es un apartado muy potente del libro. Y ya después pasamos a hablar en el último capítulo del resto de los activos que también son importantes, aunque no tengan un papel tan principal en la rutina. Como por ejemplo, el ácido acelaico, el ácido tranexámico, la arbutina. Hablamos también de los péptidos, como el argilerine, el matrixil y otros, como los péptidos de cobre. Cómo combinar estos activos con otros activos más principales. Hablamos, por supuesto, del ácido hialurónico, de los distintos pesos moleculares, de qué tipo concreto de ácido hialurónico elegir, de cómo conseguir que realmente nos hidrate y no tenga el efecto contrario en la piel, que también puede suceder. Así que, esto quería aclararlo bien y daros pautas claras. Y hablamos también de otros activos, como por ejemplo, el vacuquión. En todos estos activos os doy pautas concretas de en qué momento de la rutina utilizarlos y de cuándo pueden tener beneficios añadidos al resto de los activos principales. Así que, bueno, ese es el índice del libro. Tenía muchas ganas ya de acabar de compartirlo por completo con vosotros. Ya solo queda una semana, que no es nada. Saldrá el jueves que viene. Así que, como coincide con día de vídeo de YouTube, en ese vídeo os enseñaré ya cómo comprarlo. Será a través de mi página web. Se podrá comprar desde cualquier parte del mundo, que es algo que me habéis preguntado también. Y os enseñaré el proceso concreto, como os digo, el jueves que viene, porque todavía hay algunos detalles de la página web que se están ultimando, así que no está abierta. Pero el jueves que viene ya os lo enseño bien. También quería enseñaros, sobre todo para los que queráis regalar el libro, la tarjeta regalo que recibiréis con todas las compras de los e-books, porque quería que tuvierais algo que pudierais imprimir para dar de regalo físico. Aunque el libro sea en formato digital, para poder dar una tarjeta física, que a mí personalmente es algo que me gusta mucho hacer, o poder dejar un detallito debajo del árbol, para que tuvierais esa opción. Espero que os guste. Y sobre todo que el libro, ya sea para vosotros o para otra persona, os ayude muchísimo a entender bien todos estos temas de la rutina cosmética y a empezar el 2023 con el objetivo de cuidar nuestra piel mejor que nunca. Así que bueno, eso es todo sobre el libro. Ya hablaremos más la semana que viene. Y vamos a analizar este contorno de ojos de sangre de dragón. Bueno, ¿qué es esto de la sangre de dragón? Que suena así como muy exótico. Pues bueno, realmente es un activo que es un extracto vegetal de la planta Croton lecleri, a la que se le han atribuido muchas propiedades antioxidantes. Es un extracto con muchos polifenoles y por tanto parece que sí que podría tener esta capacidad antioxidante elevada. También se le ha atribuido capacidad antiinflamatoria y por tanto sí que suena que es un activo interesante. Lo que pasa es que no tenemos evidencia científica de calidad de que esto sea así. No hay estudios potentes como los que podemos tener con la vitamina C o con la niacinamida. Por tanto, no es un activo por el que debamos elegir o no un cosmético. Sin embargo, si os fijáis en el INCI de este cosmético, veréis que sí que contiene otro activo de los que hemos mencionado ahora que tiene más evidencia científica, que es la niacinamida, que puede aportarnos esa acción antioxidante y además puede aportarnos acción despigmentante, previniendo y tratando las manchas de esta zona. Por lo demás, lleva activos menos interesantes, fundamentalmente calmantes como el aloe vera o emolientes como el aceite de girasol y otros extractos vegetales con poca evidencia científica, por lo que no está mal por su contenido niacinamida, pero por lo demás es un contorno de ojos que no me parece el más interesante. Me parecen más interesantes los dos anteriores que hemos analizado. Y ahora vamos a pasar a hablar del cuarto contorno de ojos de Mercadona, que es el de la línea Maker, es decir, es un contorno de ojos para hombres. Pero aquí quería aclarar que realmente esto de distinguir los cosméticos en para hombres y para mujeres no tiene mucho sentido desde el punto de vista científico. Por eso nunca hago esta distinción, que es algo que me habéis preguntado muchas veces. Todos los cosméticos de los que os hablo y los beneficios de los activos son para tanto hombres como mujeres. La piel puede ser un poquito distinta, pero no de forma relevante. Así que vamos a analizar este contorno de ojos, pero como uno más, no como uno solo para hombres. Veréis además que sí que tiene un índice interesante que lleva niacinamida, al igual que el anterior, con esa capacidad antioxidante y despigmentante, que lleva también vacuquiol como antiedad, que lleva argilerine o acetilexapéptide 8, que aporta ese estímulo de la síntesis de colágeno y esa hidratación, que lleva aceite de girasol como emoliente, lleva también tocoferol o vitamina E, también antioxidante, y que lleva cafeína para estimular la microcirculación de la zona. Por tanto, sí es un contorno de ojos interesante, tanto para hombres como para mujeres. Así que una vez que conocemos los cuatro, ¿con cuál me quedaría? Pues realmente los que más me han gustado son el Prevent Age y el Men Care. Entre estos dos escogería el que más os guste en cuanto a su textura o en cuanto a vuestro gusto personal. Los dos están bien. Esto, por supuesto, sabiendo, pero ya tanto para los de Mercadona como para el resto de los contornos de ojos, que los contornos de ojos nunca van a ser muy milagrosos, que fundamentalmente hidratan la zona, pero que para tratar bien las patas de gallo y las bolsas, deberemos recurrir a técnicas como la toxina botulínica o las infiltraciones del ácido hialurónico, que también van a mejorar mucho la ojera. En el libro también hablamos de si otra opción para tratar los problemas de esta zona podría ser aplicar aquí los cosméticos con retinoides e hidroxiácidos que aplicamos en el resto de la cara, que esto también es una duda que suele surgir. Pero bueno, como contornos de ojos, estos dos no están mal. Así que bueno, dejadme en la cajita de descripción todas las dudas que tengáis, tanto sobre estos productos como sobre el libro. Que paséis muy buena semana y nos vemos el jueves que viene en el próximo vídeo, que ya es el día del lanzamiento del libro. Un beso muy grande.